Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo reto de dibujo donde vamos a estar dibujando a nuestro personaje Rolly en diferentes estilos de caricatura, inspirados en caricaturas muy famosas, entre ellas van a ver ahorita cuáles vamos a hacer, pero vamos a estar dibujando a nuestro personaje Rolly en diferentes estilos. Este es un reto que nos ayuda en muchas cosas, en mejorar nuestro dibujo, en aprender nuevas técnicas de caricatura y también en desarrollar nuestra creatividad, entonces va a estar muy interesante así que si lo quieren hacer con nosotros también los invito a hacer este reto de dibujo y nada entonces vamos a dibujar a Rolly a diferentes estilos de caricatura. Lo primero que vamos a hacer es dibujar a nuestro personaje Rolly en el centro del lienzo, es este que ven aquí, si no lo conocían, bueno este es el personaje principal de nuestra caricatura y nuestra serie animada, Rolly. El primer estilo de dibujo que vamos a hacer va a ser un estilo a lo Bob Esponja, es una caricatura muy muy famosa y que tiene un estilo muy peculiar porque los personajes son siempre como muy alegres, muy cálidos, entonces aquí vamos a hacer a nuestro personaje Rolly al estilo de Bob Esponja. Vamos a agregarle las pestañas, las expresiones muy exageradas, los brazos que son como dislocados y las manos muy abiertas, pero todos estos elementos hacen que nuestro personaje se vea como si estuviera en esta caricatura, ¿no? Con muy pocos elementos cambiándolos ya parece que es un personaje de Bob Esponja. El siguiente que vamos a hacer y que no podía faltar es versión de los Simpson, ¿no? Otra caricatura súper súper famosa y también tiene características muy específicas, ¿no? Que representan estos personajes, obviamente todos son amarillos, pero en este caso no va a haber colores, simplemente con puros trazos vamos a hacer un personaje de Bob Esponja. hacer que parezca un personaje de los Simpsons, ¿no? Vamos a ponerles el cabello de Lisa, ¿no? Que es este cabello puntiagudo, la boca también que sale de la nariz, entonces tiene varios elementos muy simples pero que hace que parezca un personaje de los Simpsons. El siguiente va a ser un estilo que a mí no me encanta, el estilo de Peppa Pig, les digo es una caricatura que a mí no me gusta pero con dibujos muy simples ha logrado hacerse de fama internacional, entonces había que replicarlo. y es un dibujo que va a ser muy sencillo, con trazos muy sueltos, elementos separados, ¿no? Como ven aquí, pero les digo también queda muy interesante porque sí parece un personaje de Peppa Pig y como les digo es muy sencillo el estilo pero se ve interesante, al final me gusta cómo queda Rolly en su versión de Peppa Pig. Otra caricatura que no conozco mucho pero que también es súper súper famosa, Hora de Aventura, ¿no? Vamos a hacer este personaje que también tiene un estilo muy específico esta caricatura, entonces va a quedar muy interesante, vamos a ver que los ojos van a ser estos puntitos, ¿no? Los brazos y las piernas van a ser trazos muy sueltos, ¿no? Muy largos y también vamos a poner el cabello de una manera diferente. Todos estos elementos hacen que parezca un personaje de Hora de Aventura y les digo, muy importante de este reto de caricatura es al estar probando diferentes estilos estamos aprendiendo diferentes elementos que después podemos aplicar en nuestros dibujos, en nuestro propio estilo, ¿no? No se trata de copiarlos, ahorita sí es como un ejercicio, pero ya cuando estemos creando nuestras caricaturas se trata de buscar elementos que nos gustan, referencias buenas y aplicarlas en nuestros dibujos, en nuestros personajes. El siguiente no podía faltar Rick y Morty, ¿no? Una versión que, bueno, ya es muy fácil hacerla porque ya existe Pickle Rick, que nos da una referencia visual muy clara de cómo sería un pepino en versión de esta caricatura, ¿no? Pero aquí vamos a hacer a nuestro personaje Rolly un poquito diferente con las fracciones y elementos de Rick y Morty. Aquí lo tenemos, les digo, tomo muchas referencias de Pickle Rick, pero creo que también queda muy interesante y con su propia personalidad de Rick y Morty. Y otra que no podía faltar claramente, Pokémon, ¿no? Esta tiene diferentes estilos, ¿no? Porque tiene muy identificados los estilos de los monstruos. Pero también es diferente el estilo de los personajes humanos. Aunque son los mismos trazos, tienen estilos diferentes de dibujo. Así que yo voy a tomar ahorita referencia a los personajes humanos de Pokémon, que tienen estos ojos típicos de anime y los rasgos muy duros, etc. Entonces vamos a hacer a nuestro personaje Rolly en su versión Pokémon. Aquí lo vamos viendo. Y la verdad es que a mí es una de mis caricaturas favoritas, así que no podía faltar en este video de dibujando a nuestro personaje en diferentes estilos de caricatura. Y listo. En este tutorial vamos a hacer estas seis versiones de diferentes caricaturas. Pero escriban en los comentarios qué otras les gustaría ver, ¿no? Qué otras, por ejemplo, animaciones, caricaturas, estilos, personajes, les gustaría ver a nuestro personaje Rolly convertido, ¿no? Aquí tenemos ya seis, que son Pokémon, Peppa Pig, Bob Esponja, Los Simpsons, Hora de Aventura y Rick y Morty. Pero escriban en los comentarios qué otras les gustaría ver. Y recuerden, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.